¿Cómo se puede resolver eso cuando la cumbre es el próximo 14 de septiembre? Yo creo que también hay un incentivo económico, aparte de la enorme generosidad que está mostrando Alemania al recibir estos inmigrantes y es que también haciendo muy bien sus cálculos, Alemania está decreciendo en población y eso está generando una preocupación a largo plazo sobre su estancamiento económico. Va a disminuir según los cálculos para el 2050 en 10 millones de personas, o sea de 81 pasaría a 70 y los cálculos también muestran que habrá solamente dos alemanes menores de 65 años para esa época para pagar por cada uno de los pensionados. Entonces quizás lo que está haciendo Angela Merkel es no solamente abriendo las puertas para resolver una crisis a corto plazo, sino garantizando el bienestar de su país a largo plazo. Fue fuente del mayor número de inmigrantes de los alemanes del este mientras las Alemanias estaban separadas. Es decir, Alemania tiene cierta responsabilidad histórica en el tema de la acogida de refugiados políticos y lo sabe. Sí, y en realidad en Alemania oriental también hay más racismo, hay más neonazis, irónicamente porque, bueno, yo crecí en parte en Alemania occidental y nos vacunaron en realidad contra el racismo y contra el nazismo y todo eso. En Alemania oriental eso no pasó porque eran todos héroes comunistas de la patria que nunca tenían que, siempre los que resistían contra los nazis, que era obviamente mentira. Entonces ellos no fueron vacunados de esa forma contra ese racismo muy alemán, lamento decir, como los del occidente. Por eso hay mucho más problema en el oriente que en el occidente en ese sentido. Es curioso como cuando no aprendemos de la historia nos obliga a repetir hasta que lo aprendemos. Pero Alemania se va a enfrentar a algo que se iba enfrentando 100 años.